El chofer de una lujosa camioneta fue acribillado y muerto en las calles de la colonia Constituyentes. Fue en el cruce que forman las calles Jesús Romero Flores y Manuel Martínez, en donde sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta agredieron con proyectiles de arma de fuego al ocupante de una camioneta guinda de reciente modelo. Como consecuencia de la agresión y resultado de varios impactos en su humanidad, en el sitio quedó sin vida el chofer. Testigos del hecho solicitaron al 911 la presencia de elementos de policía michoacán, quienes al llegar confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales por lo que procedieron a acordonar la zona para esperar a los elementos de la fiscalía. Minutos más tarde arribaron al sitio elementos de la unidad especializada en la escena del crimen, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y ordenaron que el cadáver fuera trasladado al servicio médico forense. Por su parte, Policía Michoacán implementó un operativo en la zona para intentar detener a los responsables, sin que hasta el momento se tengan resultados.